Que no salimos en la lista, que no estamos. ¿Por qué no estaban? Ustedes militantes, ¿hace qué tanto tiempo? De toda la vida. ¿Como cuántos años se calcula? Como unos 10, yo creo, más, 15 años. ¿De qué hora llevó? A las 9 de la mañana. ¿Y cuál es la excusa que le dijeron? Pues que no estábamos en la lista, que no salíamos. ¿Y por quién iba a votar usted? Por lo que se me diría que hizo. Ah, sí. David Espinosa. Por Adrián Espinosa. Adrián Espinosa. ¿Por qué iba a votar por él? Solo votar. Ah, pues porque ese me gustaba. ¿Y usted tampoco pudo votar? Nadie de nosotros. ¿De qué hora llegó? ¿Vienen juntas? Venimos juntas. ¿De dónde vienen? De La Manga. ¿Desde La Manga? ¿Vienen en camión? ¿Vienen a pie? Nos dieron raíz. Oye, pero ¿y con qué van a votar? ¿Con la credencial del INE o con una del panismo? ¿Del partido? Con la credencial del panismo. ¿Con la del IFE? ¿Nos ayuda con su nombre, por favor? ¿Cómo se llama usted, señora? María de Lourdes Castañeda Espinosa. María de Lourdes Castañeda Espinosa. ¿Son hermanas? ¿Son primos? Medios. Medios. ¿Todos vienen de La Manga? Sí. ¿Los cinco? Sí. Mi calidad. Chau? La delputación era un de más smokeí. No, todo ese... wszymén esto era padre. Niños de esa familia. Sí. ¡Empeño de acuerdo! Ya está. Chao... Sí.